Inventario 18V EAM 2785 es un vehículo Nissan March modelo 2013 de color rojo Este vehículo es una recuperación de robo, fácil delantera está rota Motor aparentemente completo, cuenta con batería y computadora La cita de motor está sucio Sus rines placasero con tapones, llantas están desgastadas, salpicadera rayada, parabrisas no está dañado, cuenta con antena Las vestiduras están sucias, el vehículo es estándar, cuenta con estéreo Pequenas abolladuras en el costado Varios rayones en la fascia trasera, tapa, cajola, bollada Cuenta con llanta de refacción, completamente baja, su rin ligeramente doblado Llanta trasera derecha, completamente baja, no es el rin Su espejo derecho está completo No, 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 no Gracias.